Adiós, amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume ¡Ya se acabó el año, mamona! Ay, hermana, que bárbara, que bruta Yo dije, no se puede terminar el 2021 sin que esta vieja haga el tan tradicional recuento de los daños de 2021 dentro de la K-Pop El día de hoy, hermana, vamos a hacer un video, pues, recordando aquellos icónicos momentos dentro de este canal Como este año hice chingos de videos, no me iba a poder revisar cada video a ver de qué chingado tema hablamos Luego, segundo, ustedes ni lo ven Y luego, tercera, mira, yo no iba, yo no estoy dispuesto a pasar otro gran coraje revisando todas las... ...gatadas que nos hicieron las señoras coreanas de las agencias de K-Pop De que si la SM, de que si la YG, de que si la YWP, de que si la Starship, de que si la Hybe ¡No, señor! Yo chueca, no quiero quedar, porque yo voy a comer aguacate Entonces, el señor productor, que está detrás de aquella cámara Me hizo el favor de hacer algunos papelitos con momentos icónicos Que, a consideración de él, si ustedes tienen pedo de los momentos icónicos que van a salir de esta taza En estos papelitos, échenle pedo al señor productor, a mí no me vengan a echar pedo Arroba, señor productor Y déjenle todo el comentario malora que ustedes quieran Pero, él se encargo de hacer algunos bellos papelitos Donde considero que fueron los momentos más icónicos O aquellos escándalos dentro de la K-Pop Que necesitamos revivir, ya sea para imputarnos de nuevo, para reírnos Para recordar, más que nada, entonces, hermana Antes de comenzar con el gran video, ya sabe usted lo que tiene que hacer Suscribirse a este bello canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas las redes sociales Te voy a dejar los links en la caja de descripción ¡No seas culera! Está tan pendiente de los próximos videos, de los primeros videos de 2022 Porque, yo nada más, te voy avisando que voy a necesitar de tu gran ayuda nuevamente Porque por ahí se viene otro gran patrocinio para este bello canal Y entonces, yo, endeudada ya estoy ¿De dónde crees tú que compré tanto chingado álbum este año? Te digo que la K-Popel anda detrás de mí Por eso la K-Popel no para de llamarme Porque ya me tienen en puro de crédito, seguramente las viejas Porque tú creerás que yo millonaria soy, ¡no hombre! Todos esos álbumes los debo Si te sale algún anuncio en este video, déjalo completo ¡No seas culera! Y pues nada, ahora sí hermana, voy a ir metiendo manita Yo en esta bella taza, así como me metieron mano ayer ¡¿Qué?! Te digo, este año hubo mucho chisme que si de tus Blackpink Que si tus EXO, de que si tus BTS De que si la SM, la YG Hubo cancelación masiva de idols A principio de año, acuérdate tú que mucha gente agarró la internet coreana Y se volvió loca, se atacó y se le fue duro y tupido en contra de mucha gente Que terminaron cancelando a varios idol y a varios actor Hay muchos temas de los cuales ahorita yo casi ya no me acuerdo Pero por eso están estos papelitos Conforme vaya yo sacando, te voy a ir contando de lo que me acuerde De lo que me acuerde, porque ya una ya es grande Y entonces ya la edad, ya igual, ya no le permite recordar muchas cosas Entonces me vamos a sacar el primer papelito ¿No te parece, señor productor? ¿Hay de usted donde haya escribido pura pendeja? ¿O puro tema aburrido? ¿Así como usted? Porque me la cacheteo A ver, ahí está el primer papelito Y el primer papelito dice ¡Espa! Ajá, ¿y qué quiere saber de Espa, señor productor? Aquí usted nada más me escribió Espa ¿Pero qué? ¿Debut? ¿Escándalo? ¿Plagio? ¿Que la SM que tiene medio las promocionó? ¿Qué quiere usted saber? ¡Espa! Pues este año ya vimos más en función a la cuarta generación Este año mucho grupo de la cuarta generación ya entró todo terreno dominando Los de la tercera ya van, mira, de salidita Ya se van a graduar mis comadres Pero la sespa este año Que si tu canción de invierno Porque acuérdate tú que al inicio del año yo andaba bien Al inicio del año yo andaba bien emperrada, si es cierto Yo andaba bien emputadísima con la señora SMTM Porque les dieron una canción de invierno Que a mí, personalmente, no me gustó Ni la idea, ni la canción Pero resulta que ese no era comeback Porque luego el comeback fue Next Level Que también fue remake Pero ese fue un muy buen remake Porque Next Level, hermana, no estás tú para saberlo Pero yo sí para contártelo Next Level fue la canción de un grupo femenino Que más tiempo pasó en las listas musicales de Corea del Sur Tanto así que, gracias a Next Level Pues las, las espa Salieron ganonas en los recientes mama Y en varia premiación anual de allá de las Coreas Entonces Next Level fue una gran canción Que al principio, un poco confundidas De hecho, creo que hasta tenemos un video ¿Verdad señor productor? Aquí en el canal de No sé si es reacción, opinión, teoría De Next Level Pero recuerdo, yo tengo tintes De que les dije Que no, que estaba yo muy confundido con la canción Que sí me gustaba Pero como que no me gustaba al mismo tiempo Pero el video musical tenía mucha producción Eso sí, todos los videos musicales de la sespa Grandes producciones Mucho HD, mucho 4K Cámara gran angular O yo no sé cuál va a ser la lente Que tu tía Lizon Men compró Pero el video musical de Next Level Está muy bueno La canción nos llevó por una montaña rusa De repente Es que Next Level combina como 6 estilos musicales diferentes Estrategia que ya sabemos que tu tía Lizon Men Le encanta utilizar en todas las canciones de sus grupos Entonces sorprendidas ya no estábamos Pero Pues como que al principio Next Level Tuvo mucha opinión dividida Yo estaba muy en medio, no sabiendo qué opinar Pero Fue una canción que llegó para quedarse en 2021 La sespa carriaron mucho tema De que si de plagio de escenario De que si de plagio de la Zinkigayo Luego cuando sale Next Level también Porque la gente no sabía que SM2KM había comprado Los derechos de esta canción Que salió en una de las películas de Rápido y Furioso Entonces las andaban tachando a mis pobres comadres Cuando ellas ¿Qué? Pues ellas no eran las dueñas ni las productoras de la SM2KM Luego también cuando sale Savage Que es su primer mini-album Que por cierto Ahí sigue empaquetado el chingado mini-album No lo ha abierto Deberíamos de aprovechar para abrir No Lo vamos a abrir hasta iniciando el año También acusadas de que si plagio visual A artistas japoneses Tus tías sespa no se salvaron Pero fueron un grupo Que dio mucho de qué hablar Fueron nombrado el grupo Rocky de este año En los Mama Y en varios otros premios musicales Creo que este año Si tenemos que mencionar A dos grupos que Representaron a SM2KM Son NCT y las SESPA Claramente Este 2021 Fue el año De la cuarta generación De SM2KM Porque trajeron Todo su arsenal Para NCT O sea Ya no vimos Promociones esporádicas De NCT Combinadas con otros grupos No Este año fue NCT y SESPA Y todos los demás otros grupos Que pertenecen a la agencia Va a sonar feo Pero ya pasaron a segundo plano Porque No A pesar de que tuvimos Lanzamiento de EXO No tuvimos promociones de EXO Porque Los integrantes de EXO Están en la servicio militar Las GG Muertas Esas señoras Sepultadas Ahí te va Ay es que te digo Cada recuento De los daños Es un emputamiento Porque me acuerdo De todo lo que No hicieron las agencias Y me enerva SM2KM Nos quiso revivir A las OGG Con un falso Una falsa promoción Nos dio ilusión De la chingada vieja Y a la mera hora Una canción Llamada Fantasy Que viene en el nuevo álbum De él Es en Winter 2021 Y es todo Ni siquiera tiene videa Ni siquiera hay videa Ay no Yo me sentí traicionada No seas culera No hagas eso Porque a una se le puede trepar La azúcar O la presión Y una Si te sube la presión Estallas Jota Entonces no hagas eso Porque Te voy a pasar la factura Del doctor Yo ya no estoy en edad De andarme Haciendo coraje Ni emocionando De esa manera No pude yo pegar Ojo Ese día De imaginarme Lo que me ibas a presentar De mis OGG Y resulta que No que siguen En la En la Ay no Ah pero esperate Porque ahí te va Terminamos con gran noticia Ya me salte yo de Espa A todos los grupos Terminamos con gran noticia SM2JM Va a ser la versión Femenina De SuperM Te acuerdas que SuperM Es una combinación De varios integrantes De sus grupos masculinos Pues más o menos Pues ese formato De SuperM Lo va a llevar A el formato femenino Junto A las integrantes De la Red Velvet A la CESPA A la Tayon A la Hyoyon De Girls Generation Y va a ser Un super grupo femenino Que hay de ti Ch***a SM2JM Que me dio una Advertida Estás para que este 2022 No hagas tus Mira Yo te Hay de ti Donde me hagas Un ESPA 2.0 Porque eso hiciste Con SuperM SuperM Es un NCT 2.0 Porque suena A todo lo que hacen Los demás Lo que quiero Es un concepto Diferente No quiero ver Un ESPA 2.0 No quiero ver Un Red Velvet 2.0 No quiero ver Unas Girls Ni siquiera Unas Girls Generation No quiero ver Una Tayon 2.0 Quiero ver Un concepto nuevo Quiero ver Un sonido Diferente No me vayas A traer El mismo sonido De Next Level Porque Ese es muy Tu maña Que luego Todo suena Al concepto De un solo grupo Y no Si me estas metiendo A las ESPA A las Red Velvet A la Tayon Y a la Hyo Young Lo que quiero Es una fusión De todo ese talento Quiero Quiero putería Tu ya no me das putería Yo puteo Con otros Con otras Idols de K-Pop Pero ya con tus grupos Ya no El ultimo grupo Que me dio Mucha putería De tu agencia Permíteme Te voy a decir Es Girls Generation Ya de ahí Todos sus grupos Se van Como Las ESPA Como que Quieren dar putería Pero como que Siento que El hizo No se atreve A putear Mucho con ellas Déjalas Es lo que Esta pegando Ahorita Porque crees Que Bichotas Hizo tan famosa Porque es putería La gente Quiere putear La gente No se quiere poner Sensible Mamita La gente No se quiere Poner a chillar Hay momentos Hay tiempos Ahorita la gente Harta Esta de la chilladera Y harta Esta de la depresión Con la chingada Maldita Con la COVID Ahorita lo que la gente Quiere es putear Entonces Danos putería Con este nuevo grupo Hay de ti mamona Donde sea Un ESPA 2.0 Porque De entrada Voy a querer Comprar lo que vayas A lanzar Porque ahí esta Mi Tellon Porque ahí esta Mi Hyoyon Mis dos reinotas Preciosas OGG Y luego también Está en la CESPA Y luego Es que como Es que ching Eso Uy Me voy a emperrar Bien feo Donde esta señora Me haga Otra gatada Porque Porque ya la veo venir El siguiente papelito Dice Spotify Ay Contra Cacao Un tema Jugosísimo A principios De este 2021 Hermana La Cacao Que es una Gran plataforma De distribución De música Allá en las Coreas Gran pleito Con la Spotify Dos gigantes De la música Y pues La Cacao Al final Tuvo que doblar Las manitas Eso si Llevándose una gran Tajada de dinero Porque no creo Que haya doblado Las manitas Así nada más Se acuerdan Que de repente Un día amanecimos Sin toda la música De K-Pop En el Spotify Un pinche susto Que nos llevamos Todas Porque mis playlists De K-Pop Vacías Chongha Mamamoo La Hyona Todos los artistas Que distribuía Kakao Kakao M Ausentes De la Spotify Todo mundo Hermanas Nos quedamos Culo bajo Porque No sabíamos Donde estaba Regresenme Mi música De K-Pop A los Spotify Porque resulta Que Kakao M Pues es un canal De distribución Es la que se encarga De distribuir Y de poner Toda la música De los artistas De K-Pop Que tienen un contrato Con ellos En plataformas digitales Y en tiendas físicas Entonces Se acuerdan Que Spotify Anunció su llegada A las Coreas Y entonces Claro A las listas A las seis listas Más importantes De Corea Se les quemó El chocho Hermana Es como si les hubieran Metido un cuete Por el fundío Porque Les estaban Comiendo el mandado Claro Genie Box Melón Kakao Todas estas listas Que se encargan De distribuir Música en Corea Pegaron el grito En el cielo Y una de estas Le pertenecía A Kakao M Entonces Kakao Pegó el grito En el cielo Porque Spotify Es un gran competidor Que la verdad Es que Spotify Empezó con el pie izquierdo Allí en las Coreas Porque no tenía Tanta música Porque como que Ajá Le quisieron meter El pie A la pobre Spotify Y Como Spotify Estaba muy segura De sí misma Ella Estaba muy montada En su burro De que como es La número uno A nivel mundial Dijo Ay Pues yo voy a llegar a Corea Como Juan por su casa Y allá en Corea Le dijeron A ver Permíteme mamita Porque aquí tenemos Las nuestras Ellas tienen prioridad Y tú Si quieres Toda la música Que yo distribuyo Dame los grandes dineros Entonces Al final de cuentas Se acuerdan que esto Fue un pedo Bastante largo Porque Hasta la PSY Tuvo que Hacer un truco Tuvo que hacer Ahí sus Sus ajustes Para que toda la música De los artistas De Pin Nation Que es su agencia Si estuviera disponible Porque ellos Estaban perdiendo Ah porque además Recién había salido El lanzamiento De la Giona Am no cool Si es cierto La Giona Estaba en promociones Y claro Que su música No esté disponible En Spotify Que todas las K-popers Ahí la escuchan Le dio un putazote A las reproducciones Y estaban perdiendo Los dineros Entonces por eso La PSY Ni tarde ni perezosa Ella agarró Y ella misma Subió su música Dijo A mi no me van a venir A tumbar mi changarro Que con tanto sacrificio He venido yo manejando Y que por pleito Estas dos brutas Nos quedemos Sin reproducción Y sin dineros Entonces la PSY No fue nada tonta Ella agarró Su música Y la subió Y pues La cacao Chiflando en la loma Con la Con la música De la Giona Pero bueno Al final Se resolvió Llegaron a un acuerdo Según lo que recuerdo Ya me voy bien rápido Porque es que yo tengo La lengua muy larga Me salió uno reciente El escándalo De quien hizo Joi Y su ex novia También esto Sonó mucho Fue un momento De bastante tensión Porque Ya saben Que esto Para empezar Las primeras declaraciones De la ex novia Provocaron que la gente Se fuera a cancelar Al actor Y al final de cuentas Resulta que el actor Uy Por haberse quedado callado Tanto tiempo Le salió el tiro Por la culata Aunque después El Sin hacer mucha Faramayo y media Sin hacer tanto escándalo El dijo Saben que esto es falso Las cosas Fueron de esta manera Pero yo estoy aceptando Mi responsabilidad En toda esta situación Y al final de cuentas El tiempo Se encargo de darle La razón al actor A Kim Soho Se encargo de demostrar Que pues realmente Lo que estaba diciendo La ex novia A través de las De las internets De Corea No tenía el 100% De veracidad Había cosas que no cuadraban Luego le sacaron Los trapitos al sol A la ex novia Y pues al final Aparentemente Llegaron a una resolución También como este tema Es reciente Pues también no vamos A andar mucho Porque ustedes ya saben Que pasó Pero lo que si es que La imagen de Kim Soho Se vio dañada fuertemente Al punto de terminar Con varios dramas Varias películas En las que él iba a participar Varios contratos Que tenía En ese momento Vigentes Con marcas Con televisoras Se fueron para abajo Aunque algunas de ellas Rectificaron Y como que Aja Le dijeron Oye perdónanos Y regresemos a trabajar Varias otras Pues ya no se supo Que pasó Blackpink Ok Blackpink De Blackpink Al señor productor Le dije que nada más Escribiera Blackpink Porque Nos echaríamos Un video completo Que si lo quieren Lo podemos hacer Rose en la Met Gala El solo de Lisa El solo de Rose El drama de la Yiso El evento Del aniversario The Movie The Album Photobook Uy es que hubo muchas cosas Este año de Blackpink No del grupo Como tal Pero si El nombre de Blackpink Estuvo fuertísimo En la industria Desde el solo De Rose Que que fantasía Momento icónico Cuando me llegó El álbum De Rose Que se tardó Como tres meses La chingada YG Entertainment En mandarme Mi este Mi pedido La YG Select Ahí va Una Dos Ah Viene igual Ay Que bonito Esto Ay Esa color Uygan Esta bien grande Esto Ay no estoy bien emocionado Creo que vamos a empezar Con el vinilo Ya que Pues es el que abrimos Hermana Ay Ay Esta precioso Precioso De París Y luego la gatada De que Dishow DVD Dishow Disco Dishow En televisión Ay no Si es cierto Pinche guayi Dishow En televisión abierta De México Y como brutas Payasas Que damos Todas las que pagamos 800 pesos Para ver el chingado Concierto De haber sabido Que iba a salir gratis En televisión abierta No hubiera yo pagado eso Ay Por eso no quería yo Acordarme De todas las cosas Que pasaron este año Ay Porque Nada más me acuerdo De Dishow Y si me dan unas ganas De irme a cachetear A la guayi A quien esté de presidente A quien esté O a quien se encargue Del mar O a quien haya organizado Todo esto Ay si me dan ganas De irme y darle Unas buenas bofetadas Pero tuvimos Solo de Rose Que me encantó Solo de Lisa Que también me encantó Eh Viene pendiente Tengo pendiente Que me llegue El vinil de Lisa Porque ahí te va Otra gata No llegó a todo junto Porque la chingada guayi Se tardó Tres meses ¿Cuándo salió eso? Septiembre Octubre Noviembre Tres meses En producir Los chingados Vinilos Apenas los va a mandar Y luego el photobook Que por ahí tengo pendiente También de Lisa Los escándalos De que si en la Semana de la Si tenemos que hacer Un video del recuento De los daños De solo de Blackpink Porque hubo mucho 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 tema de Blackpink Love Alarm Love Alarm Ay momento icónico Love Alarm Tres Después de tanto Tres O dos No ¿Cuál tres? Segunda temporada De Love Segunda temporada O tercera No segunda La tan esperada Segunda temporada De Love Alarm Que salió ¿Cuándo salió? ¿Salió para el 14 de febrero? No Salió un mes después ¿No? Salió el 14 de marzo Por ahí más o menos En esas fechas Sí porque hasta ahí Se reseña y todo Ay no No hombre El personaje de su ¿No? Ay perdóneme Pero a mí Me Me estresaba muchísimo Porque además Era un personaje Muy dolido Pero del cual No nos terminaron De contar la historia Del por qué Subre tanto Sigue siendo Love Alarm El peor drama Que vi este año Porque arruinaron La historia Completamente No hombre No Me pusieron a Zuno Como el peor personaje Del mundo Tóxico Celoso Obsesivo El personaje No creció Hasta el último capítulo Me dejó un sabor Horrible Ese drama Señora Netflix Oiga Que feo drama Le dieron en su madre A la historia La historia Ya leí la historia Del webtoon Que bonita historia Del webtoon La que escribió Y dibujó El webtoon Lo hizo Perfection Pero quien adaptó La historia A una serie De Netflix Que horror Oigan Eso no se hace No se juega Con el sentimiento Del fandom así Yo Siento que la yo yo Solita eh Solita se armó Un lío Ella Porque bien Que pudo haber Ido a ver Al Zoom Y decirle Oye Sabes que Desinstalé la chingada Lobalán Le puse un escudo Porque no quiero sentir cosas No quiero sentir yo cosas Lo demás Tu familia Me hicieron Pero nunca supimos nada Tan fácil Que se pudo haber arreglado Ese pedo Pero la La señora Yo yo Un drama Dos temporadas Pero es que como Nos narraron La primera temporada Hubieras esperado Que la segunda temporada Hubiera sido Con la misma agilidad De la primera temporada Pero la segunda temporada Recalle un poquito En el aburrimiento Y si dices Uy Esta muy tardada Tu historia Me estas rebuscando Mucho la historia Eso es lo que paso Es que Netflix Rebusco mucho la historia Para darle un final Bien pedorro Perdóname Se tenia que decir Y se dijo No me gusto que a Zuno Me lo hayan dejado Como el personaje Como el villano De la historia Como el toxico Celoso Obsesivo No Porque si alguien Debió haber sido Ese personaje Era Jojo Si hay una villana En ese drama Es Jojo Así Porque si El otro señor Que no es Zuno Y el Zuno Tiene sus pedos Losti Como cualquier persona Pero ahí la que se invento Todo un drama Por haberle puesto Su chingado escudo Fue la Jojo Podríamos decir Que el trio El trio Es un trio Tóxico Ni de pedo te vas Si te metes Tu a ese trio Porque Chernobyl Terminas A ver La siguiente Es Ah ya ok Escándalo de So Ye Ji Y Kim Jonghyun Este escándalo Uy fue Si no fue el escándalo Más fuerte De los dramas Está en el top 3 Porque Acuérdense que Cancelaron a la So Ye Ji Y al señor Al final de cuentas El que salió Mejor librado De todo ese escándalo Fue el señor Fue el Kim Jonghyun Porque pues El público No le tiró Tanto a él El público Se la agarró Contra mi comadre So Ye Ji Que si tú no sabes Quien es So Ye Ji Es a la que vimos Protagonizar It's ok Todo El día de hoy Se informó Allí en las Coreas Que So Ye Ji Renovó contrato Con su agencia Que quiere decir eso Que su agencia Sigue confiando en ella Y que Pues va a retomar Su carrera Porque también Por ahí se andaba hablando Que ya andaba retomando Nuevos proyectos Y cosas así Uno de los dramas En los que iba a participar Pues ya Ya está grabándose Y era un drama Bastante Siento yo A poner su imagen Como Wow La descripción Y hipnosis Del personaje Que iba a interpretar So Ye Ji En este nuevo drama Iba a ser ella Una chevón Dueña de toda una isla Arrogante Y pues se sabe Que a tu tía Le se le da muy bien Ese tipo de personajes Porque además La cara de mierda La tiene La cara de vieja Emputada La tiene Ya lo vimos En It's ok No te vi ok Que era malandro A tu tía Que no hasta Mi comadre So Hyon De Girl's Generation Salió embarrada En ese pedo Cuando ella nada Tenía que ver Por un desplante Que el señor le hizo Cuando grabaron un drama Ay no Que feo Que feo escándalo Otro papelito Caso 63 Uy me encantó Señor productor Señor productor Me conoce usted muy bien Iconico momento Caso 63 Que barbaras Este año Encontré un podcast En Spotify Un podcast original De Spotify Es la historia De un viajero en el tiempo Que nos viene a No advertir O sea el viajero en el tiempo No viene a decir Oigan Pórtense bien Ella viene A Inmunizar A un pasajero Que se va a subir A un avión Que va a desatar Una pandemia Peor que la de la COVID Porque llega Y así Con una psiquiatra Porque lo capturan Y la psiquiatra Le dice como de que Ay Si eres un viajero En el tiempo Que vienes A evitar una pandemia Llegaste dos años tarde Porque el llega En el 2023 Y porque ya estamos saliendo Y entonces El Pedro Reuter Que es así como se llama El protagonista De caso 63 Le dice No mamita Ya el El de la COVID Fue La La pandemia Chiquita Viene una más culera Una variante De ese mismo Chingado virus Que va a acabar Con el Munda Y lo peor de todo Es que hermana Todo lo que dice Caso 63 Pareciera que se está cumpliendo A mi no me van a hacer Bruta Yo siento que esa gente De caso 63 Son viajeras en el tiempo Me dejó cuadrada Ese chingado podcast Yo hasta ahorita No lo supero Yo sigo a veces En la noche Me acuesto Veo el techo Y digo Y que tal si yo soy Una viajera en el tiempo Y que tal si yo estoy aquí Advirtiéndoles a ustedes De una manera Que ustedes deben entender No es cierto Yo ya bien loca Ya ella En múltiples personalidades Fragmentada la señora Y que tal si Si ha habido viajeros En el tiempo Que nos han advertido Y nosotras ciegas Ordomudas Como Shakira No queremos entender Momento icónico También Che culera Señor productor Burlándose de mi Álbumes rotos De Giona Y de BTS Que feo Iconico momento Cuando me llegó Mi álbum roto De Giona Por acá se los voy a poner Va a ser más fácil Así No No, 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 no puede ser, no puede ser Ok, ok, me tranquilizo, serena, morena, tranquila, no te sulfures, no te pones loca El disco viene roto Me dolió en el corazón horriblemente que mi álbum, y todavía lo tengo, lo tuve que pegar con Durex Porque con que otra cosa lo pego, un Durex le tuve que poner acá, porque se le cayó un pedazo Se le cayó un pedazo mamón a mi álbum El de BTS, me llegó rotísimo, esto si ya fue una mentada Mira como me llegó el álbum de BTS, chingada Amazon Ya menos me lo mandaba para armar Ay, si te lo dije, te lo dije, te lo dije señor productor Te lo dije, viene bien apachurrado Ay, no, el color del álbum está muy bonito, eh Mira, yo ni le voy a tocar nada, para que ustedes vean No, hombre, no No, Cristo, viene bien aplastadísimo Uh, viene deshecha O sea, van a decir que soy una exagerada, pero No, chama Si viene rota la caja, hermanas Viene bien descone... Uh, no, hombre, es que olvida Este año también fue el año que más álbumes de K-pop compré Y que mi colección de K-pop ya se hizo bastante grande Todavía tengo varios álbumes sin abrir Creo que, no me acuerdo si lo compré este año O a finales del año pasado Pero compré mi libro de Shine Y bruta yo porque yo lo vi en español en Amazon Pero a la hora de escoger y de pagar No me di cuenta que le tenía yo que poner ahí ¡Español! Y lo pedí en inglés ¿Y sabes quién no sabe hablar inglés? ¡Yo! ¿Sabes quién no entiende inglés? Yo, ¿sabes cuánto he leído de este libro? Pero ni la biografía de Jessica Porque no la entiendo Todo mundo me dijo, cuando lo subí a TikTok Todo mundo me dijo ¡Ay, pues es un pretexto para aprender inglés! Sí, yo sé Pero yo soy muy aferrada Soy muy aferrada y muy bruta para el inglés Tengo varios papelitos A ver Este, Yuya ¡Ay! Momento icónico No tiene nada que ver con K-pop Pero 2021 Yuya se embarazó Y tuvo a su bebé Y su... ¡Ay! Luego yo en el video donde les hablé de que Yuya ya había tenido a su bebé Les dije que el Siddhartha Que es Pues el papá del bebé de Yuya Tenía 44 años No, hermanas Yo me equivoqué Bruta No sé hacer cuentas Bueno No es que yo sea bruta Sino que Pues ahí en la internet Dice que tiene 44 años Y resulta que no Que tiene 31 Entonces pues no le lleva muchos años a la Yuya Que no pasa nada Si le llevara Vario año Pues es que todo México se embarazó con Yuya Oigan El siguiente ¡Ay! Chen El Chen pasó por muchas cosas este año La llegada de su... Este año fue la llegada de su babies No Fue el año pasado El año pasado se embarazó Y el año pasado tuvo a su babies Este año Anunció El segundo embarazo de su esposa Este año Lo volvieron a querer cancelar A principios del año Pero pues Ajá Las Santis no lograron mucho Creo que lo Iconiquísimo Fue que Pues nadie se esperaba Que ya estuviera esperando A su segundo hijo Porque Pues debe que Chen no tiene tele Allá en casa está ¿Verdad? ¿Te acuerdas que Te conté que a principios del año Hubo una cacería de De brujas Allá en el K-Pop Y en los dramas Pues Jisoo fue uno de esos Que sufrió Y sufrió bastante Porque pues al final de cuentas Se reveló Lo acusaron De hacer Bullying estudiantil Escolar Y al final Pues el terminó Aceptando la culpa Lo sacaron del drama En el que estaba Su agencia anunció Que se iba a tomar un tiempo Y hasta el momento Pues no hemos sabido Nada de él Eso fue por allá Del mes de marzo Y hasta ahorita Pues no sabemos que Jenny y GD Este año también la Ay es que este tema Me da mucha risa Este año La Dispatch Pues andaba muy Muy creativa Muy falta de ideas Y se inventó Que la Que la Jenny De Blackpink Y el GD Andaban De que eran novios Porque Es que Captaron al GD En su triciclo Y ya decían Que eran sus citas Románticas Con la Jenny Al final de cuentas Todo esto hermana Fue un chisme barato De la Dispatch Porque La agencia Pues o sea Ellos ni se molestaron En decir que no La agencia nada más dijo Ellos dos no andan Y no nos podemos meter En sus vidas privadas Viven cerca Y ajá Pero pues mira Tan chafa fue ese chisme Que Ni se tomaron el tiempo De aclararlo Pero fue un tema Que dio bastante De que hablar Por lo gracioso Que por lo cierto Que fuera El tema Con el que empezamos El año Iconico Iconico Sabíamos que iba a ser Un 2021 lleno de Grandes momentos Porque Nos fuimos enterando Que el Hyun Bin Y la So Ye Jin A quien vimos trabajar El año pasado En Crash Lane on You Andaban hermana Y creo que hasta Bodorrio Vamos a tener próximamente Espero yo Que invitadas estemos Hubo muchos rumores Como por allá Del mes de agosto Y así de que Habían comprado una casa Juntos y así Pero todo eso Se informó Que era falsísimo Entonces Según lo que sabemos Siguen andando Pero pues tema De boda Sabermana Mucho chisme Pero pues no No tenemos nada confirmado Girls Planet Uy si es cierto Girls Planet 999 También fue uno De los temas Que más sonaron Tanto por Los pedos Los escándalos La forma en la que Calificaron las integrantes La forma en la que Se llegó al top Las que debutaron El nombre Del grupo Que va a debutar Las Kepler Que ya viéndolo a este Ya después de tanto tiempo Dices Ya me acostumbré A que se llaman Las Kepler Luego porque a mis comadres Les dio COVID Les dio la maldita Y por eso ya no pudieron Debutar Y por eso ya no pudieron Estar en los mama No hombre Una metida de pie A ese pobre grupo Porque el público Tampoco creas Que estaba muy contento Con las integrantes Ya sabes que cuando Es un programa De competición musical De supervivencia El público nunca Va a estar contento Porque el público Siempre va a querer Ver a sus favoritas Pero acuérdate tú Que Ednet Está bajo fuego Por todo lo que pasó En Produce 101 Entonces me atrevo yo A decir Que fue el programa Más comentado De este 2021 El programa de competición musical Porque no hay otro programa Que se le compare A lo mediático Que fue Girls Planet 999 Tanto por La estrategia Tanto como por Los resultados Como por La historia Que quiso presentar En net Que el público Tachó a en net Nuevamente de querer Manipular la historia Y de querer dejar Ver mal a las integrantes De querer hacer pique Entre ellas Y pues al final de cuentas No le funcionó A la señora Hay otro tema Gohei Zumboda De este no me acuerdo Bueno si me acuerdo Que a principios de 2021 Andaban por ahí rumores De que supuestamente La Gohei Zumboda Se iba a casar de nuevo Pero pues eran como Falsos rumores Jamás se confirmó eso Momento icónico también De este canal Me rapeé Al principio del año Me volví loca Ni tan principio Porque creo que ya fue como Por abril más o menos Ya no aguanté El pelo largo Ya las greñas Ya no me dejaban vivir Y yo un día agarré Y me volví Soraya Y me puse pelona Y estuve pelona Como Hasta Que te digo yo Hasta como por agosto Septiembre más o menos Que fue la última vez Que me rapeé Y ya de ahí Pues ya tengo Un poco más Larga la pela Pero así que digas Como tenía yo El pelucón antes No Rapunzel No soy ahorita Este Pero si Me rapeé Hermanas Hasta les subí un video Porque les puse Me rapeé por Blackpink Que es clickbait Porque ni siquiera Me rapeé por ellas Pero O si No me acuerdo por qué O sea Me acuerdo el motivo Por qué me rapeé Me rapeé porque ya estaba Harto del cabello largo Ya no se me acomodaba Este año nos enteramos Que YG Entertainment Y SM Entertainment Dejaron de ser Agencias de primera línea Porque la cantidad De ingresos que tuvieron El año pasado Ya no les alcanzó Para seguir siendo Agencias de primera línea Entonces bajaron Pues agencias Ahí No confundan Agencias de primera línea Con agencias de la Big Four No Sino que Por la cantidad De ingresos Que tuvieron La cantidad de ganancias Ya no Ya no entran Dentro de la clasificación Del mercado económico De Corea Como agencias De primer nivel Por eso es que La SM y la YG Este año Se dedicaron a vender Hasta Cacerolas Y por último Ay Ya es el último Ah no hay otro papelito Todavía Cancelados en China Pues ya ven que Este año Cancelaron a Blackpink Cancelaron A una actriz Porque Eh ¿Por qué la cancelaron? Porque tuvo Fecundación in vitro No sé Por una cosa de Ah no Porque supuestamente Había abandonado A sus hijos Con su novio O algo así No Cancelaron a esa actriz Eso fue de los primeritos Videos que hicimos No me acuerdo exactamente Pero El tema fue que La habían cancelado La estaban cancelando Y Y no cancelando De que El público No Cancelando de que Leyes Allá en China Porque acuérdate Que allá en China Son muy dictadoras Y allá en China Las leyes Hermana Se cumplen Porque se cumplen La gente allá en China De miedo De miedo Y el público Y el público también Entonces La andaban cancelando Porque se había venido A Hacer un embarazo Hacer embarazo Subrogativo No A sus hijos Los abandonó Aparentemente Porque ella se regresó A China Y abandonó A su esposa Algo así Y entonces el público Andaba bien enojado Y eso Se considera ilegal Allí en las Chinas Que ningún Ningún este Vayan a ver el video Porque a este punto Ya no me acuerdo exactamente Pero algo así Era más o menos Vayan a ver el video Si ustedes no se Se enteraron bien de eso Es que hermana también Ya la edad Te digo ya No me permite Cuánta Cuánto chingada noticia Hablamos en el canal Para que Antes me sorprende De que me acuerde yo De cosas Porque ya esta edad Hermana Cancelaron a Blackpink Pero a Lisa La andaban cancelando Ah Es cierto Este año Fue lo del programa De Lisa ¿Verdad? Que ya no sé Uy sí Este programa En el que participaba Lisa como mentora Que el final Fue cancelado Porque el gobierno De China Lo prohibió Porque estaban Propiciando El consumismo Ya acuérdate Que allá en China Comprar por comprar No está bien visto Y allá son muy así Muy comunistas ellas Hubo un pedo Porque El programa En el que estaba Participando Lisa Que era un programa De supervivencia musical Y que de ese De ese programa Iba a resultar un grupo Mandaron a todo el público A comprar Galones de leche Porque dentro De la botella De la leche Venía Un código QR Que cada código QR Contaba como un voto Para tu integrante favorito Entonces hubo un desperdicio De alimentos Horrible Porque la gente Fue a los supermercados A comprar Por grandes cantidades La leche Únicamente por el chingado Código QR Y tiraban Al caño A la coladera La leche Y entonces Eso el gobierno Dijo No mami Aquí no somos Consumistas Aquí no somos Capitalistas Y eso Penado por la ley Entonces cancelada La final Uy si es cierto Este año Las cancelaciones En China Estuvieron Porque también Cancelaron A la H&M A Nike O Adidas A una de esas dos Y que tu tía Lisa Y las Blackpink Eran imagen De una de estas marcas Y que por eso También las andaban Cancelando Porque el público De allá de Corea Se enojó Con estas marcas Por un tema Del algodón Uy vayan a ver Esos videos Están bien buenos También Y también cancelaron A la Chris Who Porque lo andaban Fuertes acusaciones En contra de la Chris Who Hasta lo último Que me acuerdo Es que si se lo habían Lleva Si si se lo llevaron Se lo llevaron Por las acusaciones Pero bueno Pues ya hermana Y ya China Dio fuerte escándalo Este año Que bárbara Ah y el último Caso a GOT7 Y yo Uy este es un buen Este es un tema Chido Vamos a cerrar Con un tema positivo Este año GOT7 Termino su contrato Con la JYP Granísimo Y entonces La GOT7 Se quedó Con los derechos De todas sus canciones Con los derechos De comercialización Del grupo Y a JYP La dejaron chiflando En la loma Ese era un tema Bastante complicado El no saber Si los integrantes De GOT7 Iban a renovar Contrato Con la JYP Y si no renovaban Contrato A quien se le iban A quedar Los derechos De las canciones Los derechos Del nombre De GOT7 Los derechos De la imagen De GOT7 Y sobre todo Y sobre todo El grupo Y se parara Y les hiciera Así Hermana Hasta aquí El video Del día De hoy Evidentemente Hubo Muchísimos temas De los que hablamos Este año Creo que En este año Subimos como Ay no se te mentiría Pero yo Si le calculo Como unos 200 videos Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye